Hola, chicos y chicas. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Yo soy Victoria y el día de hoy aprenderemos sobre las semirrectas numéricas. Bueno, ¿qué es una semirrecta numérica? Es una representación gráfica que nos permite poner en orden todos los números naturales, desde el cero, que se clasifica como uno, hasta infinitamente. Por eso, en esta representación está el cero, ya que es del punto de origen, aquí, y está esta flechita que representa lo de infinitamente, ya que la semirrecta nunca tiene un fin. Algo que hay que tener en mente siempre es que se hace hacia la derecha, esta semirrecta, y que está dividida en segmentos. ¿Qué es un segmento? Son fragmentos, como está señalado aquí, es como un fragmento con marcas, como estas que están aquí, en sus extremos que fijan la separación entre los números, ya. Entonces, cada segmento de la semirrecta tiene que ser tiene que ser como un segmento igualitario, porque la distancia entre cada número tiene que estar, tiene que ser la misma, ya. ¿Cuál es la función de la semirrecta? Es una herramienta útil para la suma y la resta, y es un nuevo método que nos ayuda a aplicarla para practicarla de diferente manera. Ya. Primero, antes de avanzar a las sumas y restas, tenemos que aprender cómo se hace una semirrecta, y solo con estos tres pasos. El primer paso es dibujar una línea horizontal. El segundo es fijar las marquitas, que son estas líneas verticales cortas, las cuales separan los cada segmento igualitariamente. Y el tercer paso es poner los números en orden arriba de estas marquitas. La parte superior, que hicimos anteriormente, y tiene que estar en orden. Y depende como el patrón, o sea, como el conjunto que tú escojas. Puedes hacerle de uno en uno, o puedes hacerle de dos en dos. Si haces de dos en dos, que sería 10, 20, 30, tú eliges para llegar al resultado más rápido y para elegir el tamaño, ya que eso depende del tamaño que quieras escoger al momento de hacer tu semirrecta. Bueno, ahora aquí estamos un poquito más familiarizados con cómo hacer esto. ¿Qué es la semirrecta numérica? Vamos a aprender cómo se aplica la suma de la semirrecta. Bueno, cuando queremos sumar en la semirrecta numérica, vamos de izquierda a derecha, saltando en orden por los números que están encima de las marquitas. Estas son las marquitas, por si acaso. ¿Ya? Y básicamente siempre tienes que ir a la derecha porque cuando vas a la derecha el número está aumentando algo y cuando vas a la derecha el número se aumenta y se hace mayor y cuando vas a la izquierda el número se hace menor, lo cual significa que estás restando y es como quitar algo. Bueno, un ejemplo para que entiendan mejor la suma es, por ejemplo, si doy un gran salto al 40 y quiero saltar 3 lugares a la derecha, ¿en qué número caería? Entonces salto 3 lugares más y caería en el 70, ya que solo me pide que salte 3 lugares a la derecha. Ya. En la resta básicamente es lo mismo, pero como dije antes es de derecha a izquierda y siempre es en orden y tienes que saltar por los números que están encima de las marcas. Si lo quieres hacer de forma más gráfica, te saltas así para que se entienda mejor y para que pueda resolver más fácil. Un ejemplo de la resta es si yo camino hacia el número 80 y quiero regresar 6 lugares a la izquierda, ¿a qué número aterrizo? Entonces cuando digo que quiero regresar, estoy yendo para atrás. Por lo tanto, voy para atrás 6 lugares y eso me da, eso me hace aterrizar en el número 20. Ya. Para reenforzar estos temas, asumir la resta en la semirrecta, vamos a hacer una actividad de 5 ejercicios, los cuales tendrán que hacer en su cuaderno y tendrán que ayudarse de la semirrecta ya que en cada uno tienen que dibujarla para practicar. Si quieren pueden pausar este video para hacerlo individualmente y luego ver las respuestas. Bueno, las respuestas de esta actividad, aquí las diré para que entiendan mejor si no entendieron o si se equivocaron en alguna actividad, puedan ver en qué se equivocaron, en algún ejercicio. A ver, en la primera, en el primer ejercicio dice que tenemos que sumar 800 más 100. Entonces, por lo tanto, como lo aprendimos con los conceptos que aprendimos anteriormente, dice que cuando sumas tienes que ir a la derecha, ¿ya? Entonces, digamos que saltamos, siempre nos apoyamos de la semirrecta para que podamos encontrar la resolución correctamente. Entonces, saltamos hacia el 800 directamente. Disculpenme. Ya. Y luego sumamos y nos dice básicamente que tenemos que ir un paso a la derecha, ya que como estábamos haciendo de 100 en 100, un paso equivale a 100. Entonces, cuando voy un paso a la derecha, la respuesta me sale 900. Y para comprobar que es 900, hago la operación matemática, ya que, y hago 800 más 100, ¿cuánto me da? 900. Entonces, si esto me salió en las dos, es que estamos bien. No. Escribiré porque, ya. Es que estamos bien. Ya. Ya, el segundo ejercicio es 70 más 30. Entonces, saltamos al 70. Y, obviamente, tenemos que ir a la derecha porque como es suma, recorremos tres pasos, ya que como estamos diciendo de 10 en 10, un paso me equivale a 10. Entonces, 10, 20, y 30 son tres pasos. Lo cual de respuesta, de resultado, me da 100, el número al que llegué. Y para comprobar esto, hago mi operación matemática, es 70 más 30, la cual me da 100. Y si tenemos las dos, así es que estamos bien. Ya. El tercer ejercicio me dice que tengo que sumar 25 más 5 para encontrar la respuesta. Ya. Entonces, primero salto hacia el 25. Ay, disculpen. Salto hacia el 25. Y voy hacia la derecha, ya que estamos haciendo de 5 en 5. Un paso equivale a 5, entonces solo tengo que dar un paso. Y llegamos al 30. Para comprobar que esto está bien, hacemos la operación 25 más 5 me da 30. Y eso significa que en la semirrecta estamos en lo correcto. Ahora en el 4 nos dice, nos dice en resta. Entonces, cuando, acuérdense que cuando es en resta tenemos que ir hacia la izquierda. 500, nos dice cuánto es 500 menos 200. Entonces, saltamos hacia el 500 y vamos hacia la izquierda. Ya. Y entonces, cada pasito equivale a 100 porque estoy haciendo de 100 en 100. Entonces, me dice que tengo que dar 200 pasitos. Entonces, un pasito equivale a 100. Entonces, tengo que dar 2 pasitos para que me den, para que complete los 200 pasitos. Y el resultado me da 300. ¿Cómo sabemos que 300 está bien? Porque hacemos la operación matemática. Y 500 menos 200 nos da 300, exactamente. Ya. Y por último, tenemos el último que es 600 menos 400. Entonces, otra vez. Vamos, saltamos hacia el 600 y vamos hacia la izquierda porque estamos restando. Espera, le haré mejor esto. Vamos a hacer hacia la izquierda. Y tenemos que saltar 4 pasitos ya que un pasito equivale a 100 y necesito 400 pasitos. Entonces, aquí ya tengo 200 pasitos. 300 pasitos. Y acá tenemos 400 pasitos ya que estamos viendo de 100 en 100. Y me da 200. Para verificar que esto está bien, hacemos la operación. 600 menos 400 me da 200, exactamente. Y ahí sí, y si tenemos esta respuesta y así, de la misma manera tenemos así la semirrecta, es porque estamos en lo correcto. Bueno, chicos, esto fue todo por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta sobre los ejercicios o sobre alguna definición que entendieron, pónganlo abajo en los comentarios. Suscríbanse y denle like y les recomiendo que vayan a las actividades recreativas que tienen un contenido demasiado divertido. Que tengan un buen día y les veo la próxima semana.